Comida rápida Una hamburguesa con patatas fritas se considera comida rápida. Necesito comida rápida de vez en cuando. La comida rápida me sienta mal. La comida rápida puede ser una buena opción cuando tienes prisa. Comida rápida Restaurante de comida rápida Plato Este plato está sucio. El tenedor está sobre el plato sucio. Plato blanco Tenedor sobre un plato. Calcetín Ponerse calcetines para el gimnasio y zapatos de vestir se ve raro. Calcetines blancos Par de calcetines Calcetines y zapatos Alergia La niña tiene alergia al polen de las flores. Alergia al polen Alergia a los cacahuetes Discusión El equipo está teniendo una discusión. Discusión Hubo una discusión muy animada durante la reunión. Discusión acerca de negocios. Discusión animada. Búfalo Los búfalos combaten amistosamente entre ellos. El búfalo está yendo hacia el pueblo. Búfalo marrón Aprender El chico aprendió a tocar el saxofón. El chico aprende a tocar el saxofón. El chico está aprendiendo a tocar el saxofón. Aprender un idioma extranjero.